El 20 de abril hemos sufrido un hecho delictivo en la escuela en donde se nos ha robado todo lo que es la parte de electricidad de varias aulas que corresponden al primer ciclo de la escuela. Los chicos en este momento, en la primera hora que es oscuro, no pueden recibir la educación que corresponde hasta que aclare un poco. Hoy otra vez tenemos la novedad que al ingresar las ordenanzas de la institución han encontrado violentada la parte que en forma provisoria tenemos utilizando como depósito. Han robado los parlantes, han destrozado armarios, las cadenas, candados y bueno, se han robado algunos libros. Y bueno, hemos dado parte a la policía. Pero en el armario de los libros fundamentalmente provocaron daños, vandalismo. Únicamente daños. En una aula han intentado prender fuego. Gracias a Dios no ha pasado a mayores porque seguramente no habrán tenido más para seguir agregando y aumentar más el fuego. ¿Pero qué es lo que quemaron? Nosotros creemos que son cartones o papeles porque quedaban cenizas nada más. ¿En algún momento ingresaron a la zona del comedor escolar? En esta oportunidad no. En oportunidades anteriores sí. No es que se han llevado solamente, sino que han destruido las cajas de leche y han desparramado la leche por las aulas. En oportunidades anteriores. Pero en esta oportunidad no. ¿Cuántos alumnos tiene esta escuela? Esta escuela a la mañana tenemos 360 chicos y a la tarde 358 chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.